A una dama, Cristóbal de Castillejo, ¡Qué buen caballero era! Perdónenle, Dios. Amén. De santo tal heredera, si antes de escribir muriera, ¡oh, cómo muriera bien! Su pensamiento fue vano, aunque sano, si le terciara el estilo. Válgale por codicilo, pues lo escribió de su mano. Mas, si acuerda de aceptar, pues a verced esta herencia. Quiero, Señora, avisar que no os podéis excusar de pleto ni diferencia, porque el alma que os dio a vos es de Dios. Si quisiera recibirla, la fe no pudo partirla, pues no puede ser de dos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!